Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Spacehaven. Como ven, aquí arriba, de este lado mejor, nos estamos acercando a la nueva Alpha, Alpha 13. Realmente leí los cambios que van a venir y es muchísimo, muchísimo contenido. Pero bueno, vamos, mientras tanto, a seguir explorando lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Y vamos a ver dónde hemos dejado nuestra partida. Ahora, estamos en pausa, vamos a poner play. Me voy a mover un poquitito de aquí para no molestar. Me vengo hasta aquí abajo. Vamos a revisar. Sin acceso eléctrico, HS Esperanza. Ah, porque no está conectado. Vamos a enlazarlo con alguno de los tomas. Ahí estamos. ¿Y esto qué era? Ah, el baño. Estábamos armando un segundo baño. Esto habría que desmantelar. Esta pared no tiene sentido, ya que esté aquí. Y esto habría que cerrarlo, ¿verdad? Sí. Ah, dijimos que íbamos a poner otro baño más. Ok. Esto sería soporte vital. No. Instalaciones. Sí, baño. ¿Dos bañitos? ¿Estaremos bien con dos bañitos? Sí, creo que sí. Y por dónde ponemos la puerta. Porque esto no me va a dar tanto espacio. Me parece que aquí vamos a tener que cambiar un poquito de espacio. Reubicar. A ver, una pared puede venir por ahí arriba. La otra aquí. Esto lo reubicamos así. Y vamos a ponerlo espejado detrás al otro. De esta manera. Cuando lo corran. Y alrededor vamos a poner todas paredes. Por supuesto, ¿no? Porque es un baño. Ponemos pared, pared. Pared, pared. Aquí me gustaría poner pared. Y que no... Dejando libre justo esta zona. Pero... Acá le pifíe nuevamente. Vamos a moverlo. A ver si lo pongo aquí. Sí, entra perfecto. Listo. Y podemos poner el otro al lado. Ahí estamos. Instalaciones. Otro bañito. Lo ponemos por aquí. Y estamos. Bueno, recuerden suscribirse. Dejarme sus comentarios. Si les está gustando la serie. Veo que hay muchos que... Digamos... Les ha gustado este... Este juego que realmente... Promete y promete mucho. Porque... Son muchas las cosas que se pueden hacer. Es como... Digamos... De hecho, la nave... Nuestra nave... Le falta un montón de desarrollo. No hemos ni siquiera llegado a lo que son los escudos. Luego sí habrá que crear algún que otro... Alguna que otra arma de ataque y demás. Para poder empezar, por ejemplo, a defender a los piratas u otra cosa. ¿No? No sé cómo... No he abandonado. Transferir... ¿Cuál es esta? La Herulia. Y esto es un enclave, ¿no? Sí, una estación minera del... A ver, vamos a establecer contacto. A ver qué es lo que tienen. Y... Porque no recuerdo si habíamos comerciado o no con esta gente. No había intercambio. No tiene mucho que nos interese, ¿eh? No. ¿Y qué le podríamos vender a esta gente? Tampoco hay demasiado de nada. En realidad tendremos muchos blandibloques. Pero como vamos a construir ahora cosas, prefiero guardarlos. Bueno, el baño ya está casi listo. Tendríamos que... ¿Esto qué le pasa? Ah, porque estamos a full de oxígeno. Vamos a ponerle una puertita, por supuesto. Ahí estamos. ¿Qué le pasa? En pausa. ¿Dónde está? Ambiente nocivo aguantando la respiración. A ver. ¿Dónde está Venus? Está dentro del... Ahí bajó. No entiendo por qué. Estaba tan mal. Estados. Agotamiento. Soledad. Hambre. Falta de proteínas. Trabajo. Fobia al traje espacial. Bueno. Como que le molesta... Todos le molesta llevar el traje espacial. Siempre. Siempre. A ver cómo estamos con los niveles de oxígeno. Que era una de las cosas que teníamos que solucionar. Que había bajado bastante porque no teníamos una segunda. No. Ahora ya hay 130 en casi todos lados. Incluido el dormitorio que... Está de rechupete ahora el dormitorio. Muy bien. Los... Sí, los almacenes están bien también. Estos seguro están yendo o están viniendo. De aquí. No sé cuánto le falta a esta nave para terminar de desguazar. Ah. Quedan algo de restos de casco y algo de infrarresiduos nomás. Bueno. Ya iremos terminando. Mientras tanto, seguimos con la investigación. El baño ya está funcionando. Aquí. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en reciclar. Pero está... Esto está continuo. Sí, sí. Resumen. Estas son las cosas que hay. Sí, sí. Esto está. Lo que pasa es que nadie se está encargando. Pero eso está funcionando bien. Una nave ha entrado en el sector. Dos naves han entrado en el sector. Esta es la estación minera. Vamos a ver primero con estos. A ver qué es lo que tienen. Ahí se está levantando Gale. Para ir a comerciar con esta gente. Comerciamos. Nuevo intercambio. Esto que es plástico. Sí. ¿Cuántas? Tenemos seis. Esto se consume mucho. Cien. Y está bastante... Va a ciento tres. No recuerdo cuánto lo habíamos pagado antes. Pero igual había que pagarlo sí o sí. No tenemos tanta agua. Por lo que veo. Nos quedan tres de agua. Vamos a comprar un poquitito de agua. Y vamos a pagarlo con estos bloques. Que son los que tenemos y los que nos sobran. Por ahora. Cinco, seis. Vamos a llevar diez de estos bloques. Así tratamos de pagar con lo más que podemos. Vamos a comprar un poquitito más de agua. Seis. Siete. Y vamos a comprar algunos más de esos. Ocho, nueve y diez. Listo. Y tenemos igualmente un saldo a favor. Aceptamos. Ya se va a realizar automáticamente seguramente el comercio. Lo que pasa es que hasta que no llevemos las cosas a la esclusa. Vamos a tener que esperar un poquitito. ¿Cómo están los niveles de CO2 bajando? El problema es que cuando llegue a cero. Las plantas, digamos, nuestro sistema de viveros va a dejar de funcionar. Y realmente eso me preocupa un poquitito. Tenemos también poco energio. Y eso también es complejo. Más allá que podemos, podríamos, por ejemplo... ¿Qué tenemos aquí? Infrarresiduos y resto de casco. No tenemos residuos energéticos. Ok. A ver, vamos a revisar un poquitito. ¿Qué es lo que falta desde WhatsApp? Infrarresiduos. Realmente me parece que nos vamos a ir ya. Una vez que termine el intercambio. Porque ya no hay mucho aquí para nosotros. Y estamos perdiendo un valioso tiempo que deberíamos ir a... O en realidad utilizarlo para tratar de buscar, por ejemplo, energio. Que tenemos muy poco. Vamos a esperar que termine el intercambio. Ahí viene una de las naves. Esta es la nave amiga. Sí, y ahí está dejando los fertilizantes y el agua. Ahí está. Tenemos fertilizante. Tenemos agua para un ratito. Y mientras siguen desarmando la nave. Lo que podemos hacer, vamos a esperar a pasar el día. Este día, digamos, arriba. En esta zona. Nos indica el día que estamos y la hora del día. Y bueno, vamos a esperar que vuelvan todos a la nave. Del día de trabajo. Una vez que vuelvan todos a la nave. Cargamos el salto y nos retiramos. Porque tampoco, digamos, algo más vamos a sacar de aquí. Están sumando más bloques y demás. Y me parece que es interesante tenerlo. Bueno, escasez de recursos básicos. Enercio. Bueno, lo que sabíamos. Ya casi es la hora. Hora 15. Hora 17. 18. Ya se mete el top adentro. Esto sigue generando lentamente biomateria. En realidad, sigue descomponiendo la biomateria en estos recursos. Lo que pasa es que nos da muy poca agua. Muy poco de todo nos da. Y por ahora no tenemos nada más. Cadáver de monstruo. ¿Qué nos daría? Ah, agua nos da un montón, eh. Vamos a hacer una cosa. Porque tenemos aquí 5 cadáveres de monstruo. Vamos a ponerle que convierte un poquito de cadáver de monstruo en agua. Y con eso quizá paliemos lo que es el déficit de agua que también estamos teniendo. No es tan grave. Tenemos 4. Porque además el agua se va generando, por ejemplo, de los baños. Los baños van expulsando agua lentamente y biomateria. También lo que podríamos hacer es tratar de investigar lo que es el reciclador de agua. Que lo que hace es tomar la humedad de ambiente. Que la humedad de ambiente la podemos ver aquí. Vapor de agua, sí. Ven, estamos casi al 100%. Hay muchísimo vapor de agua. Esto es demasiado. Y todo esto se puede reciclar en, digamos, en agua. Pero para eso tenemos que investigarlo. Vamos a esperar a que termine esta investigación. Está al 93%. Sí. Hora de comer. O de cenar, mejor dicho. Y ahora entiendo que irán todos a dormir. Ahí fue Venus al baño. Muy bien. Bueno, ya que estamos todos ahora adentro, vamos a cargar el salto. Ahí estamos. Alguien se tiene que ocupar, por supuesto, de cargar el salto. Soledad, inventario, habilidades. No hay mucho aquí para nosotros. Cargando el salto. Vamos a ver. ¿Estamos listos para saltar? Sí. Saltamos. Bueno, a ver. ¿Dónde nos habíamos quedado? Es la pregunta. Ah, estábamos saliendo de este sistema. Estábamos saliendo. Habíamos pasado por aquí. Tiene naves que hay en esta zona. Teníamos que venir hacia aquí. Y aquí recuerdo haber encontrado a los piratas. Bueno. No nos queda otra que venir para aquí. Vamos a hacer una parada rápida. Para levantar esos minerales nada más. Porque tampoco nos podemos quedar demasiado. Quiero levantar los minerales sobre todo porque después nos pueden servir para realizar otras cosas. Así que rápidamente seleccionamos. Cargamos todo. Y listo. En cuanto se levanten se pondrán a navurar. Igual es bastante tarde. Sí, son la una de la mañana. Ahí se está llenando la barrita de las dos. Dos de la mañana. ¿Cómo está esto? Ambiente perjudicial, CO2 bajo. Lo que les decía. Ya no pueden generar suficiente. Porque no hay suficiente CO2. Esto va a haber que cerrarlo en un momento. De hecho ya podemos empezar a hacerlo. Y prepararlo para que el CO2... Aquí podemos cerrar de esta manera. Vamos a poner una puerta. Cerramos, cerramos. No se puede construir aquí. Ah, porque está la luz. Ahí la corremos. Vamos a correr esta lucecita. Reubicar. La reubicamos aquí al lado. Listo. Mientras terminan de extraer los metales. Nos queda uno de energía. Vamos a tener que comprar. Eso es lo que me parece. Porque estamos muy, muy bajos. Y puertas. Ponemos una por aquí. Y otra por aquí. Así ya también cerramos este espacio. ¿Por qué? Me gustaría, en cuanto terminen esto. Ir por el generador de CO2. Que está por aquí abajo. Generador de CO2. Ya lo teníamos casi a la mitad. Así que va a ser una investigación rápida la nuestra. Bueno. Aquí, a ver. Vamos a ver si quiero ver que no se esté acumulando CO2 en algún lado. No, no hay CO2 por ningún lado. Se desarrolló una nueva tecnología. Es consiguiendo el generador de escudo. Seguimos con investigación. Ahora lo vamos a construir. Y vamos con el generador de CO2. Listo. Vamos. Vamos, señores. Hemos terminado. Entonces vamos a cargar nuevamente el salto. Vamos a esperar un poquitín a que llegue alguna de esas naves. A ver si podemos comerciar con ellas. Mientras. Vamos a llevar adelante. En realidad quiero. Esto es soporte vital. Sí. Respiradero. Vamos a poner unos respiraderos por esta zona. Para que haya intercambio gaseoso. Y aquí lo mismo. Y aquí lo mismo. Ahí está. Vamos primero con la Aristarchus. Ahí está. Establecemos contacto. Y vamos a ver qué tienen para nosotros. Dios. Estoy todo despeinado. Nadie me avisó nada. Esto es un desastre. Señores. Ahí está. Y señoras. Por supuesto. Establecer contacto. Vamos. Vamos Venus. Esto sigue con la investigación. De hecho. Ya estamos a 51. Vamos a comerciar. Y vamos a hacernos intercambios. A ver. Tienen agua. Agua como estamos. Dos. Estamos bastante bajos. También tienen cubos de hielo. Quizás sería mejor comprarles cubos de hielo. Y luego. Sí. Vamos a comprarle cubos de hielo. Uno. Dos. Tres. Y también. Vamos a comprar algo de Energio. Lo que pasa es que esto vale bastante caro. Vamos a tener que vender este hipercombustible. Sí o sí. Vamos a vender plásticos también. Que realmente valen bastante. Y finalmente vamos a vender de estos. Los plásticos los vamos a vender todos. Diez. Bueno. Vamos a comprarle todo el Energio que tengan. Que es cinco. Y el resto lo gastamos en bloques de hielo. Listo. Que en realidad es agua congelada. Aceptamos. Ya tenemos nuestro intercambio. Con eso vamos a tirar un poquitito más. Vamos a esperar que se haga el intercambio. En cuanto se haga el intercambio. Nosotros seguimos. No tienen mucho igual para hacer. Se dedicarán sobre todo a producir. No hay recursos suficientes. Este sí. Ya está. De hecho lo único que queda son infrarresiduos. Por reciclar. Que también tenemos bastante pocos de infrabloques. Pero bueno. Eso se paliará rápidamente. Ya hemos tenido. Ya están listos. ¿No? Ah no. Falta que llegue la lanzadera. Que seguramente. Sí. Está volviendo. Está volviendo del intercambio. Ya tenemos agua nuevamente. Porque está saliendo el agua de aquí. Del derretidor. Ahí está. Sale uno de agua. Ya tenemos seis. Y la investigación. ¿Cómo va? Estamos al 67%. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que vamos a empezar a tener menos comida. Porque no estamos pudiendo generarla. Vamos a cargar rápidamente el salto hiperspacial. Ah. Y lo que tenemos que poner. Mientras se carga el salto. Es. El. Sistemas. El generador de escudo. Tiempo de recarga. 12 segundos. Consumo eléctrico. 10 por segundo. Coste. El coste es brutal. ¿Esto qué es? Los puntos de sistemas. En referencia a la potencia informática. Que a su vez se distribuye. La larga. Ah. Estos. Infrabloques. Energy bloques. ¿Tenemos energy bloques? Carga de escudo. Refuerza la capa protectora de la nave. Y. Célula de energía. Lo que no sé si tenemos. Ahora vamos a verlo. Vamos a saltar. Células de energía. Sí. Tenemos 16. Nosotros seguimos viaje. Vamos a entrar aquí nuevamente. Aquí no hay nada para nosotros. Aquí estaban los piratas. Te están obstaculizando. Intenta evadir. Intenta evitar que interrumpan tu viaje. Evadir. Ok. Evasión fallida. Es decir. Eso significa que nos van a empezar a atacar ahora. Los piratas. No pudimos. Quedaron ahí bloqueando ese sistema. No sé qué es esto. Vamos a desplegar. A ver. Y vamos a frenar un minutín. ¿Qué es esto? Ah. Es una nave abandonada. Y acá están los piratas. Ok. Estamos en pausa igual. Lo que tendremos que hacer rápidamente. Es. Volver a preparar. El salto. Para saltar. E irnos. Lo más rápido posible. Digamos. Nos hicieron frenar obligatoriamente. Los tripulantes que están asignados. Ah. Sí. Sí. Tienen esta prioridad de sistema aumentada. Saltamos. Listo. Nos vamos. Y escapamos. ¿Hacia dónde vamos a escapar? Qué buena pregunta. Aquí. ¿Qué tenemos? No mucho. Tendremos que venir hacia abajo. Ok. Venimos hacia aquí. Aquí tenemos carbono. Tenemos que ir a buscar donde haya energía. Nos quedan 20 saltos todavía. Esto está complejo. Porque no parece haber demasiado en estos dos lugares. A ver si se nos abre alguna ventana. Ok. Aquí tenemos todo esto. Aquí tenemos energio. Vamos a ir a buscar primero. Lo que pasa es que sería bueno hacer la parada de esta manera. Para gastar menos sobre todo. Vamos a entrar aquí. Vamos a tratar de hacer paradas rápidas. De entrar y salir a cada uno. Recoger los... Todo lo que es recursos. Y ir y hacer el salto rápidamente. Listo. Entramos. Tenemos aquí el carbono. Extraemos. Extraemos todo a la vez. Muy bien. Entonces se van a ir ocupando. Igual no creo que hasta ahora. Porque son las 9 de la noche. Y lo que mientras sí vamos a hacer. Es construir los sistemas de defensa de la nave. Tenemos que primero poner una... Una mesa para los escudos. Lo que pasa es que esto no sé dónde entra. Tenemos... Ocho cascobloques tenemos nada más. Y también el generador. El generador necesita uno. ¿Puede ir acá? Sí. O lo podríamos poner acá directamente. El generador de escudo. Así de esta manera. Me gusta. Ok. No hay recursos suficientes. Dos. ¿Cómo no? Sí, sí hay. Sí hay recursos suficientes. Y tendremos que poner ahora el sistema de escudos. Lo que no sé es si abrir aquí un poquitito más grande. Nos quedan 7 cascobloques. Vamos a ir a nave. Ampliar casco. Vamos a ampliar un poquitito. En realidad no de esta manera. A ver. Nave. Nave. Hola. Ampliar casco. Aquí. Que es la pared justo. ¿Esto cuánto nos saldría? 3.3. Está justo detrás mío. Ahora lo voy a... En realidad me tendría que correr. Pero está justo aquí. Aquí. Aquí atrás. 3.3 nos saldría de cascobloques. Me parece que es suficiente. Ahí está. De hecho ahí me voy a correr. Así lo pueden ver. ¿Ven? 3.3. Siempre avisa. ¿Se acuerdan que estaba un poco bugueado? No me acuerdo en qué... En qué capítulo teníamos bugueado. Que no se podía ver. Realmente era muy molesto. Porque no sabíamos exactamente cuántos cascobloques íbamos a necesitar. Así que vamos a tratar de ampliar esto un poquitito. Y poner la otra... El otro escritorio que necesitamos para manejar los escudos. Mientras seguimos terminando el tema del generador de CO2 al 76. ¿Ven? El tema del energía se va consumiendo. Pero se consume lentamente. Lo que nos está consumiendo energía es esto. De hecho tiene 1.6 adentro. Viste, tiene 1. Y lentamente va a ir consumiendo el energía que está disponible. Escasez de recursos. ¿Energia? Sí. No tengo claro. También cuando empiezan a utilizar... Por ejemplo, recién estaban utilizando el derretidor este de hielo. Ahí hay un pico y entonces consume más. Está bastante bien optimizado eso. Entiendo. No sé igual exactamente cuánto consume de más, cuánto consume de menos. Eso no... Ya van a salir algunos datos sobre eso de algún loquillo que empiece a hacer las pruebas. Una nave entrará en el turno siguiente. Bueno. ¿Cómo vamos con esto? En extracción. Carbono 7. Se han ido algunos. Estamos también terminando de expandir la sala de mandos. Vamos a tener que correr todos los escritorios. Y también vamos a tener que seguramente poner algún extensor para tener electricidad en todos lados. Esto ya está terminado. A ver. Vamos a ver. Tenemos CO2. Muy bajo. Tenemos oxígeno aquí ya. Sí. Bueno. Vamos a reubicar estas cosas. Reubicamos. Reubicamos. Lo que pasa es que esto no nos va a permitir meter otra más. Porque necesitan tres. Bueno. No pasa nada. Lo corremos para atrás y listo. Y el problema es que no vamos a poder hacer el salto hasta que esto quede reubicado. Pero bueno. Vamos a esperar un poquitito que lo desarmen. Y luego haremos el salto. El generador de escudo está listo. Pero falta la consola que lo maneja. Una nave ha entrado. Se ha desarrollado una nueva tecnología. Vamos a seguir con la investigación. Ya tenemos el generador de CO2. Nutrición avanzada. ¿Qué nos daría? Cultivo acelerado en un 10%. Microtelar. Optoelectrónica. Investigación acelerada en un 10%. Vamos por esto. Para luego rushear un poquitito más la investigación. Porque todavía no sabemos hacia dónde ir. Pero si podemos ganar un poquito de velocidad en la investigación es importantísimo. Bueno. Sistemas. Vamos con el sistema de escudo. Que es el que tenemos que construir. Ahí estamos. Y lo que me parece vamos a tener que además en energía construir un módulo. Porque aquí se me está yendo todo. O un nodo de energía de suelo nos dará también. Sí. Sí. Podemos poner un nodo de suelo aquí. Listo. Podemos cargar el salto ya. No tenemos energía. Ok. Vamos a hacer una cosa. Vamos a priorizar este nodo de energía. Así lo terminan antes que las otras cosas. Y ya podemos luego irnos. Porque se puso a hablar mientras estaba trabajando el tipo. Y dejó de laburar enlaces. Lo enlazamos con cualquiera. Listo. Y ahí seguramente se sienten a cargar el salto. Sí. De hecho ya está siendo cargado. Dentro de poco van a estar listos los escudos. Saltamos. Ahí estamos. Bueno. Y vamos a saltar hacia la derecha. Sí. Vamos a levantar todo eso también. Rápidamente. A ver qué tenemos aquí arriba. Ok. Entramos. Esto va a estar bueno porque necesitábamos agua también. Por suerte conseguimos todos los recursos necesarios. Vamos a acercarnos un poquitín por ahí. Más o menos equidistante. Desplegamos. Y ahora lo que hacemos es extraer todo lo más rápidamente posible para irnos de este sistema. Esto también. Hielo. Ah, ya está. Asteroide. Extraemos. Y nos queda el hiperio que quedaba por acá. 9. Listo. Todo para extraer. Bueno. El problema es que son las 9 de la noche. No van a ir a extraer nada me parece. Y lo que tenemos que construir. Lo que tenemos que construir. Es el sistema generador de CO2. Eso. No me acuerdo dónde está. En la alimentación. Sí. ¿Tenemos para construirlo? No. Hay que hacer blandibloques. Bueno. Ya lo construirán. Lo ponemos por esta zona. Ahí está. En este espacio. Porque ahí es donde necesitamos el CO2. Y aquí no hay suficientes. No sé quién se está encargando de lo que son las cosas industriales. En realidad, industria. Tenemos a 2. Brooks o Jonathan. Brooks y Jonathan, por favor. Necesitamos. Acá está Jonathan. Brooks está afuera. Ah, no. Está aquí. Está trabajando. Sí, sí, sí. Ok. ¿Por qué necesitaríamos que vengan a priorizar esto? Para sacar esos bloques. Porque de hecho tenemos 52 infrarresiduos. Y no los están... No los están pasando por la recicladora. Y está puesto el infrarresiduo. Sí, sí. 1 nos da 0,5. Ok. A reciclar, muchachos. Vamos. A reciclar y a sacar todo. De hecho, estoy empezando a preocuparme un poquito por el energio. Nos quedan todavía dos paradas. Y eso realmente quizá nos complica un poco. Pero bueno, vamos a verlo todo en el próximo capítulo. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios. Hasta la próxima. Hasta la próxima.